Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición informativa que damos comienzo a la que corresponde hoy martes 21 de febrero. Decirles que hasta el 29 de este mes está abierta la Bolsa de Empleo. Aquellas personas que deseen optar a algunos de los puestos ofertados por el Ayuntamiento y que no tengan graduado escolar tienen dos opciones para dar la equivalencia a sus estudios con este título. Hoy también les vamos a recordar que este viernes comienza la segunda feria del Estot en el pabellón municipal Jesús Navas y en las que tienen tantas expectativas puestas los comerciantes de nuestra localidad. Son algunas de las noticias que como decimos les vamos a comentar, tenemos otras tantas que se las vamos a avanzar los siguientes titulares. Las personas interesadas en acceder a un puesto de trabajo de la Bolsa de Empleo que no tengan el graduado escolar tienen dos opciones para solicitar la equivalencia de estudios con este título a efectos laborales. El Partido Popular de los Palacios exige al Gobierno municipal medidas para paliar el aumento del desempleo en la localidad. Izquierda y Progreso Izquierda Unida hace un llamamiento a la participación en la concentración que tendrá lugar mañana miércoles en los Palacios contra el Paro y para exigir planes de empleo en nuestra localidad. Este próximo viernes 24 de febrero a las 12 de la mañana en el pabellón Jesús Navas tendrá lugar la inauguración de la segunda feria del Estot que organiza a la FIPA con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego. Ya están a la venta las entradas para el concierto del 28 de febrero que ofrecerá la banda de música Fernando Guerrero en homenaje a la copla y que contará con la actuación de Rosa Marín y Jesús Navarro. La aliará balompié y los Palacios Club de Fútbol vencedores en los derbis de la cantera. La jornada nos trajo muchas victorias por goleadas para los equipos palaciegos. Comenzamos a desarrollarles los temas que acabamos de adelantar en titulares. Hasta el próximo 29 de febrero estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que estén interesadas en optar algunos de los puestos de trabajo ofertados por el Ayuntamiento a través de la Bolsa de Empleo. Las personas que no tengan graduado escolar y deseen acceder a alguno de estos puestos tienen dos opciones para solicitar la equivalencia de estudios con este título. Las personas interesadas en acceder a un puesto de trabajo de la Bolsa de Empleo Municipal que no estén en posesión del graduado escolar tienen dos opciones para solicitar la equivalencia de estudios con este título a efectos laborales. Por un lado podrán hacerlo mediante una solicitud a través del modelo que se facilite en la página web del Ministerio de Educación. También disponible en el propio Registro Municipal de Empleo, así como en edificios municipales como el Círculo Joven o la Casa de la Cultura. La solicitud, junto a una fotocopia compulsada del DNI, certificado de escolaridad y el informe de vida laboral, deberán enviarse por correo ordinario a la Subdirección General de Ordenación Académica, calle Los Madrazos, 1517-28071 de Madrid. La segunda opción es hacerlo mediante una solicitud que será entregada físicamente en la delegación del Gobierno, situada en la Plaza de España, en la Puerta de Navarra. Esta solicitud deberá estar acompañada de fotocopia compulsada ante el DNI, certificado de escolaridad, informe de vida laboral y declaración jurada donde se diga el nombre del centro educativo donde se estuvo escolarizado y el año aproximado. Si en los archivos del centro no hubiese constancia de la escolarización, se deberá emitir un certificado donde se diga que en los archivos de dicho centro no hay datos referentes a la escolarización de esa persona. También, en este caso, se deberán aportar documentación de los cursos realizados y estar en posesión del carnet de conducir. Los resguardos de la solicitud del graduado escolar servirán para acreditar provisionalmente dicha titulación en la bolsa de trabajo a la espera de que la persona interesada aporte el graduado escolar cuando se lo remita el Ministerio de Educación. Los interesados en recibir más información sobre la equivalencia de estudios con el graduado escolar podrá dirigirse al Registro Municipal de Empleo situado en la Plaza de Andalucía, en el antiguo edificio de Idelpa, en horario de 9 a 1. Seguimos con otros asuntos. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa para exigir al Gobierno Municipal la puesta en marcha de medidas que sirvan para paliar el aumento del desempleo en nuestra localidad. El portavoz popular Antonio Romero manifestó que aunque la culpa del paro es consecuencia de la nefasta gestión de la crisis llevada a cabo por el Partido Socialista, ahora, dice Antonio Romero, es responsabilidad del actual Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida la solución de este problema. ¿Qué está haciendo realmente nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, por luchar contra esta lacra del desempleo? ¿Qué está haciendo nuestro ayuntamiento para ayudar a crear empleo? Hemos pasado de 6.625 parados a fecha 30 de junio del 2011, 6.625 parados a 7.267 parados. En ocho meses, por tanto, en los Palacios y Villafranca, desde que gobierna IPIU se ha incrementado la cifra de parados en 642. No confundamos a la gente. Las bolsas de empleo, que es algo realmente importante para nuestro pueblo porque no lo había, va a servir para distribuir de la forma más equitativa posible el empleo, el empleo provisional, interino, eventual, que pueda generar en un momento determinado el ayuntamiento. Nada más. Es decir, no va a ayudar, desgraciadamente, que ojalá fuera lo contrario, para disminuir la cifra de desempleo. No está haciendo el Ayuntamiento de los Palacios, concretamente el equipo de gobierno de IPIU, todo lo que debería hacer. Y esto, indudablemente, conlleva una responsabilidad. Porque no sería justo que los mismos, los mismos que criticábamos, y nos metemos nosotros, no solo a Zapatero, sino también a Griñán y a Antonio Maestre, por las cifras del desempleo que asolaban a nuestro pueblo mes tras mes antes de mayo, ahora nos olvidemos de quién gobierna el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Y en este tema tan importante del desempleo conviene decirlo bien clarito. Sí, que se exijan planes de empleo y ayudas a todas las administraciones, pero empecemos desde el gobierno municipal a adoptar las medidas que puede adoptar este gobierno para ayudar a paliar, a disminuir las cifras del desempleo. ¿Y medidas que se pueden adoptar? Pues claro que se pueden y se deben adoptar medidas urgentes en materia de reactivación económica. Medidas en relación con la construcción, poner en marcha ya de una vez por todas, ayudar a poner en marcha los procesos urbanizadores. En materia de agricultura, ayudar a la innovación en materia de agricultura, en materia de turismo, que no tenemos turismo, hay que incentivar el turismo en nuestra tierra, hay que fomentar igualmente el comercio, hay que ayudar a los emprendedores palaciegos. En definitiva, hay que hacer en nuestro pueblo para ayudar a crear empleo. Por su parte, Izquierda y Progreso Izquierda Unida convocaba una rueda de prensa para recordar la concentración que tendrá lugar mañana miércoles 22 de febrero a las 8 de la tarde en la Plaza de España contra el paro y para exigir planes de empleo para nuestra localidad. Así lo ha manifestado el alcalde palaciego y coordinador local de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, Juan Manuel Valle, quien ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana. Además, cabe destacar que en dicha concentración intervendrá el secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras de Sevilla, Diego Aristu. Desde Izquierda y Progreso Izquierda Unida comparecemos en ruedas de prensa para informar sobre la concentración que tendrá lugar este miércoles 22 de febrero a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Una concentración contra el paro y para exigir planes de empleo para nuestro pueblo. Todo el pueblo de los padres de Sevilla Franca debe movilizarse y exigir tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Andalucía, que son los que tienen los dineros para ello, planes de empleo para contratar a personas desempleadas de nuestro pueblo. Y también exigir a la Diputación Provincial de Sevilla que cumpla el compromiso que le sacamos desde Izquierda Unida de poner en marcha un nuevo PEUM, un nuevo plan extraordinario para contratar a personas que no tienen recursos. En nuestro pueblo contamos ya con más de 7.000 parados, con muchas familias que están pasando auténticos dramas sociales. Muchas personas cada vez más están perdiendo sus viviendas. Y siempre el mismo problema, el paro que no permite que las personas lleven una renta digna a sus casas para poder desarrollar sus proyectos de vida. Por eso hoy hago un llamamiento a todo el pueblo de los padres de Sevilla Franca para que marchemos todos juntos, para que el miércoles seamos miles de personas las que nos concentremos en la Plaza de España y hagamos llegar la voz a Madrid y a Sevilla, al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía y a la Diputación, la voz de todo un pueblo que dice que no quiere quedar separado mientras cada vez más vecinos y vecinas lo están pasando mal. Ahora tenemos una oportunidad de que nuestra voz se oiga como una sola en estas Administraciones. Luego no vale lamentarse. Hay que exigir que inviertan en planes de empleo y que recorten en otros sitios, menos en generar puestos de trabajo. Así que el miércoles a las 8 de la tarde, todos a la Plaza de España. Una trentena de expositores con importantes descuentos estarán presentes en la segunda feria del stock que abrirá sus puertas el próximo viernes 24 de febrero a las 12 de la mañana en el pabellón municipal Jesús Navas. Se trata de una cita organizada por la Asociación de Empresarios de los Palacios por Alacipa y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento Palacieco. La Asociación de Empresarios de los Palacios y Villafranca, Alacipa, ha convocado en colaboración con el consistorio la segunda feria del stock que tendrá lugar desde este viernes 24 de febrero hasta el domingo 26 en el pabellón deportivo Jesús Navas, donde se instalarán una treintena de puestos comerciales con importantes descuentos. En el acto de presentación del evento, el presidente de Alacipa, Antonio Gamero, y el alcalde Juan Manuel Valle firmar un convenio de colaboración para poner en marcha esta cita que tiene como objetivos reducir el stock de mercancías en los comercios locales, generar más venta, dar a conocer sus empresas y ofertar a la población en general productos de primera calidad a precios muy rebajados. El alcalde ha invitado a todos los vecinos de la localidad y de su entorno a asistir a esta feria que ofrecerá productos competitivos a precios asequibles y ha calificado al comercio local como un comercio de calidad que puede competir con los mejores establecimientos. El presidente de Alacipa, por su parte, ha destacado el interés mostrado tanto por los comerciantes locales como de fuera de nuestro municipio, dado el éxito de la primera edición. La segunda feria del stock abrirá sus puertas este viernes entre las 12 de la mañana y las 9 de la noche. El sábado 25 lo hará de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 26 abrirá de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Su principal finalidad es apoyar y dinamizar el comercio y promocionarlo para atraer visitantes al tiempo que se da salida a los productos sin vender de otras temporadas a precios asequibles. También será una buena oportunidad para que las tiendas palaciegas tengan a conocer la variedad y calidad de sus productos. Nuevos actos vandálicos en nuestra localidad. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Servicios Municipales, ha denunciado públicamente la quema de más de una docena de contenedores en distintos puntos del municipio durante las últimas semanas, hechos de los que ya tiene conocimiento la Policía Local. La quema de contenedores se ha producido en diversas zonas de los Palacios y Villafranca. Según la Delegación de Servicios Municipales, en la barriada del Orcajo se han quemado cuatro, otro más en las inmediaciones del Polideportivo Municipal y otros dos junto al Estadio de Fútbol Marismas. También se han quemado contenedores en los polígonos industriales. En el de Santa Lucía han quemado dos y otros dos en el polígono El Muro. Los vándalos también han quemado dos contenedores en la Plaza Api, situada en la barriada de la Nana, y otro situado junto a la gasolinera 24 horas, ubicada cerca del Parque de los Hermanamientos. La Delegación de Servicios Municipales ha puesto en conocimiento de todas estas incidencias a la Policía Local, además de hacer un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de acto vandálico que se produzca contra el mobiliario urbano y perjudique, por tanto, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos palaciegos. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales ha abierto el plazo para participar en un taller de teatro enmarcado en el Fondo Autonómico de Inmigración y dirigido preferentemente a personas extranjeras, aunque también pueden hacerse partícipe de este taller de teatro la población en general. Hasta el próximo 2 de marzo estará abierto el plazo de inscripción para participar en el taller de teatro que pondrá en marcha la Delegación Municipal de Asuntos Sociales a través del Fondo Autonómico de Inmigración y que por tal motivo está dirigido preferentemente a personas extranjeras, aunque también podrá participar en dicho taller de teatro la población en general. Esta acción se desarrollará en el Centro de Servicios Sociales, situado en la calle Maestro Enrique Rodríguez número 2, y se impartirán desde el 6 de marzo y hasta el 14 de junio, en horario de 5 a 7 y media de la tarde. Nos marchamos ahora unos minutos a publicidad. Tras los anuncios, como siempre, regresamos para seguir contándoles más asuntos de interés. Les hablaremos del tradicional concierto de Andalucía que ofrece cada año la banda municipal Fernando Guerrero que tendrá lugar el próximo 28 de febrero y estaremos también en el inicio del ciclo cultural de la Peña Cultural y Comercial El Casino que comenzaba el pasado viernes. Regresamos de publicidad y lo hacemos contándoles más asuntos de interés. Un grupo de trabajadores de la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir se concentró ayer ante el Ayuntamiento de Lebrija para reclamar que se aclare su situación ante el impago de los salarios y la falta de continuidad de su tarea. La alcaldesa de esta localidad, María José Fernández, que es la nueva presidenta de Mancomunidad, ya está estudiando la situación en la que se encuentra la entidad para así actuar en consecuencia. Según fuentes sindicales, mañana se celebrará la comisión de gobierno de la Mancomunidad en la que se volverá a debatir sobre su futuro y donde los trabajadores esperan que ya tengan las ideas más claras y den forma a la situación en la que se encuentra. Los trabajadores de la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir iniciaron el pasado viernes una huelga indefinida y a partir de la decisión que se llegue a adoptar mañana debatirán sobre si protagonizan encierros en los ayuntamientos afectados de las provincias de Sevilla y Cádiz en protesta por la falta de soluciones ante el impago salarial y la falta de continuidad de su tarea. Según los sindicatos, la falta de soluciones a los problemas de los trabajadores les ha hecho reanudar la huelga indefinida. Además, consideran que tras la constitución de la nueva Mancomunidad, el objetivo de los ayuntamientos que la componen es hacerla desaparecer, siendo la única solución para los trabajadores, según sus representantes sindicales, que sean subrogados por los propios ayuntamientos. Ya están a la venta las entradas para asistir el próximo 28 de febrero al concierto del Día de Andalucía que ofrecerá la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero en el Teatro Municipal y que va a contar con las actuaciones de los artistas Jesús Navarro y Rosa Marín. Esta última conocida por su participación en el programa se llama Copla. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández mostrará una vez más sus mejores galas para acoger el tradicional concierto que organiza la Delegación de Cultura y que corre a cargo de la Banda de Música Fernando Guerrero, con motivo del Día de Andalucía. En esta edición, dicho concierto será en homenaje a la Copla y para ello la banda contará con la presencia de dos jóvenes artistas. Se trata del alcalareño Jesús Navarro y de la utrerana Rosa Marín, conocida por su participación en el programa se llama Copla. Hemos querido hacer un concierto más especial y como no más andaluz, creo que la Copla, aunque es un canto se puede decir a nivel nacional, pero la Copla como quien dice y los cantantes que tenemos aquí no lo tiene nadie y en esta ocasión pues hemos querido hacer un homenaje a la Copla para este día y contar con estos dos maravillosos artistas de los cuales creo que el público los conoce ya bien y creo que pueden disfrutar bastante de este espectáculo. Se trata de un espectáculo que fue estrenado en el Teatro de Alcalá de Guadaira, un estreno al que acudió el propio Juan Manuel Busto quedando impresionado por su puesta en escena. El próximo martes, 28 de febrero a las 6 de la tarde, será él quien dirija el concierto homenaje a la Copla en nuestra localidad. Me invitó el director de la banda de Alcalá para verlo allí en Alcalá cuando se estrenó y realmente me quedé alucinado y nada más verlo digo esto lo quiero yo para Los Palacios y para la banda de Los Palacios para, cómo no, aquí poder disfrutar de algo que está ahora mismo tan de moda como es la Copla. Por su parte Rosa Marín nos hablaba del espectáculo en sí y de los aspectos más destacados y novedosos que presenta. Lo que más va a llamar la atención es la cantidad de músicos que van a tocar y eso ya para la Copla, la Copla en sí es grande, entonces con esos profesionales pues todavía se hace más grande. La Copla como bien ha dicho él, pues no solamente vamos a cantar lo que es la Copla más tradicional que son las zambras, lo que la gente conoce, sino que va a ser un poco más variado, vamos a tocar los pasos dobles, las marchas, se va a hacer algo yo creo que el primer concierto fue una cosa que el público lo aceptó bastante bien, de hecho se está repitiendo en Alcalá lo volvemos a repetir, lo vamos a hacer también, lo estamos haciendo en otros sitios, aquí por supuesto en Los Palacios y yo creo que la gente debería ir a verlo y disfrutar de lo que como bien ha dicho Juan Manuel que es algo tan nuestro. El otro cantante Jesús Navarro ha sido el encargado de los arreglos de los temas que se interpretarán en este concierto con motivo del Día de Andalucía. Me gusta que la Copla se le dé su sitio, que se engrandezca, que como bien ha dicho mi compañera es grande, pero yo tenía, echaba de menos que quitando de un tiempo para acá las grandes producciones que se han hecho con Isabel Pantojo, Rocío Jurado, que han grabado con orquestas sinfónicas, pues quizás yo echara de menos un artista cantando con una gran plantilla de músicos detrás, que eso arropa mucho y engrandece mucho los temas y de ahí nació la idea, me puse a trabajar y bueno, la verdad es que todas las bandas que están recibiendo esos arreglos pues los están aceptando muy bien y están teniendo mucha aceptación y muy buena crítica. La originalidad y el éxito que está alcanzando este espectáculo han propiciado que muchas ciudades de España lo estén demandando. Tenemos pendiente incluso algo en Madrid y alrededores, algo por confirmar todavía en Ciudad Real, en Manzanares y bueno, nosotros esperamos desde luego, por ganas de trabajar e ilusión no va a faltar, ahí estamos nosotros para donde nos quieran solicitar. Yo llevo cantando desde muy chiquitita, desde los 14 años, bueno gracias al programa se llama Coplas cuando realmente se me ha conocido, yo en los palacios he venido muchísimo a cantar antes del programa, después también y la verdad es que para mí la Copla es como el sello, para mí mi sello, pero sobre todo es el sello andaluz, la Copla y el flamenco y yo creo que incluso fuera gusta mucho más, no es que guste más que aquí, aquí estamos más acostumbrados a escucharlo y fuera yo creo que esto como bien ha dicho Jesús, que tenemos pendiente algunas cositas por ahí, también va a ser un éxito porque la Copla fuera de aquí gusta muchísimo. A pesar de ser algo tan tradicional, pues aquí va a ser una cosa muy original, ya que bueno, por desgracia no hemos tenido la suerte hasta ahora de realmente hacer esto, un homenaje, un homenaje a la Copla, que no es que se me crezca uno ni dos, sino para cuánta gente merece un homenaje a la Copla y cuántos momentos, tanto de personas mayores como personas de ahora. Una de las cosas que yo me siento más orgulloso cada vez que salgo fuera de Andalucía o al extranjero, es que realmente las tradiciones en todos sitios se tienen como si fuera algo prehistórico, fosilizada y aquí se viven y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y tenemos que darle precisamente eso, vida, es un homenaje en vida a la Copla lo que se le está dando. Las entradas ya están a la venta al precio de 10 euros, pudiéndose adquirir en la Casa de la Cultura de lunes a viernes en horario de tarde, en el teléfono 692-201-975 o bien en la taquilla del teatro dos horas antes del comienzo del concierto. Se trata de un espectáculo único del que ya les ofrecemos un pequeño adelanto. No te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame, mírame y aprende. No me quieras tanto. Seguimos hablándoles de cultura porque la Peña Cultural y Comercial La Unión, el casino, comenzaba el viernes el desarrollo del programa cultural que se extenderá a lo largo del primer semestre de 2012 y que incluye una gama muy variada de actos. La apertura tuvo lugar con la inauguración de las propuestas de proyectos de la Parroquia del Buen Pastor realizados por arquitectos de nuestra localidad. Con muy buena asistencia de público contó el pasado viernes la sede de la Peña Cultural y Comercial La Unión, el casino, para la que fue la apertura de una nueva programación cultural organizada por esta asociación palaciega y que se desarrollará durante los próximos meses y hasta junio. Entre los asistentes, además de los socios de la Peña, se encontraban gran cantidad de palaciegos relacionados con el mundo de la cultura y miembros de la Corporación Municipal como el delegado de Cultura Jesús Condán. El inicio de esta programación cultural servía para inaugurar una exposición instalada en los salones del casino y en la que podremos contemplar algunas de las propuestas de proyectos que se presentaron en su día al concurso para la construcción de la nueva parroquia del Buen Pastor y de entre los que se presentaron, casi una decena de equipos estaban compuestos por profesionales de los palacios y Villafranca. Por tanto, entre estos proyectos que ahora se muestran en el casino, nos encontramos con trabajos ejecutados por arquitectos locales como son Rosa María Viruel, Federico Ponce, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Moreno, Francisco Reyes, Antonio Noverol o Ibaristo Román. Según el propio Román, cada uno aportó su visión del problema que había que resolver, ya que se trataba de ubicar tanto la iglesia como la casa del párroco y los salones parroquiales en una manzana que se encuentra en la zona de La Nana, justamente frente al edificio de la nueva biblioteca municipal. Ninguno de los proyectos expuestos es el que finalmente se tomó como solución óptima, que tampoco fue el que ganó el concurso. El arzobispado optó por contratar otro equipo de arquitectos de fuera, no de aquí de los palacios. Entonces, bueno, eso no merma la calidad y sobre todo el trabajo y la ilusión que se le puso a cada uno de los proyectos que están aquí expuestos. Y con esos ojos quiero que los veáis, que se pueda criticar o se pueda analizar la aportación de cada uno de los compañeros, pero siempre sabiendo que se ha aportado lo mejor de cada cual. Además de la inauguración de la muestra, la primera jornada cultural del casino para este 2012 contó con el concierto de música retro a cargo de Juan Manuel El de Núñez, con el que todos los presentes disfrutaron y compartieron un agradable encuentro cultural que se repetirá en varias ocasiones a lo largo de este año. Y en Deportes hoy les hablamos de la cantera que la última jornada nos ha dejado partidos muy interesantes en los que destacan las victorias en los derbis de Lali Arabalompié, los Palacios Club de Fútbol ante la agrupación Deportiva Mosqueo. Varios equipos palaciegos lograron vencer sus partidos por goleadas, de las que sobresalen los 18 goles conseguidos por el equipo Benjamín B de Lali Arabalompié. Los juveniles de Lali Arabalompié parece que se han abonado a ganar sus partidos en el Municipal Marismas por goleada. Esta jornada logró vencer por 7 goles a 2 al centro histórico. Los cadetes, sin embargo, vieron frenada su racha de 4 triunfos consecutivo tras perder en Tomare por 9 goles a 0. Los infantiles verdiblancos y el Guillena empataron a 0 en el Municipal Marismas. Excelente jornada para los dos equipos alemines de Lali Arabalompié. El equipo A aprovechó su visita al colista, el Barrios Unidos, para ganar por 0 goles a 13. También logró vencer el equipo alemín B, lo hizo frente al Cantelli por 3 tantos a 1. También fue muy positiva la jornada para los dos equipos benjamines. Los primeros ganaron en Sevilla a la Unión Deportiva Montenegro por 0 goles a 9. Mientras el segundo equipo consiguió la goleada de la jornada frente a la Romana, al que venció por 18 goles a 0. En el primer derbi de la jornada, que fue en categoría prebenjamín, el equipo A de la Liala venció por 10 goles a 1 a la agrupación deportiva Mosqueo. Mientras el equipo B empataba a 2 en el San Sebastián ante los Palacios Club de Fútbol. Parece que se recuperan los juveniles de la agrupación deportiva Mosqueo, que este domingo ganó en dos hermanas al Club Deportivo Juan Velasco por 3 goles a 4. Los cadetes ganaron en el Municipal Marismas al Pablo VI por 7 goles a 3. El equipo infantil de la agrupación deportiva Mosqueo aseguró su segunda posición al ganar por 6 goles a 2 al Santa María de Morón. También están subiendo entero los alevines, que vencieron en Alcalá al Oromana en un espectacular partido que terminó con goleada palaciega por 4 goles a 10. En los dos derbis locales hubo derrota de la agrupación deportiva Mosqueo. Los benjamines perdieron por 6 a 1 ante los Palacios B y los prebenjamines por 10 a 1 frente a la Ariara. Enésima derrota del equipo juvenil de los Palacios Club de Fútbol, esta vez en el San Sebastián por 0 a 2 ante el Monte Quinto. Sufrida victoria de los cadetes en el Cuervo, donde vencieron por un gol a 2 en su lucha por el segundo puesto. Décimo séptima victoria de los infantiles de los Palacios Club de Fútbol, esta vez en Lebrija frente al Antoniano, donde ganaron por un gol a 6. El primer equipo alevín venció por 14 goles a 1 al Marismilla, mientras el segundo equipo empataba a 4 frente al Dr. Fleming. Estos mismos equipos se enfrentaron en categoría Benjamín en el Municipal San Sebastián y el partido acabó en un sorprendente empate a cero. El equipo Benjamín B ganó 6 a 1 a la agrupación deportiva Mosqueo y los prebenjamines empataron a 2 con la Ariara. El equipo Benjamín de la Unión Deportiva Probal perdió en casa del líder el Palo VI por 6 goles a 2. No dejan de sorprendernos los pequeños con esas goleadas. Además nos sorprenden gratamente. Ahora, después del deporte, nos centramos en el tiempo. Para mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados, posibles brumas en los valles, temperaturas mínimas sin cambios que se situarán en los 2 grados y máximas en ligero ascenso llegando a alcanzar los 18. Heladas débiles en puntos de Sierra Morena. Los vientos serán del nordeste flojos. Hasta aquí llegó la presente edición informativa donde hemos recopilado la actualidad de hoy martes 21 de febrero. Por nuestra parte es todo. Regresamos mañana a las 9 y media como siempre para contarles todo lo que vaya aconteciendo en los Palacios y Villafranca. Recuerden que esta misma edición informativa podrán verla de nuevo a partir de las 12 y cuarto de esta noche y mañana a las 2 y media. Así que sin más, que pasen muy buenas noches, que descansen. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!